Estamos llegando a nuestro destino. Por favor, comprueba que todos tus ejemplos personales están perfectamente asegurados en los compartimentos superiores o debajo del asiento. El respaldo de posición vertical, la visita estirada y el cinturón de seguridad abrochado. Te recordamos que está estrictamente prohibido fumar, tanto cerradillos transicionales como electrónicos a bordo del avión, incluso en los lavabos que disponen de detectores de U. Recordamos que en caso de evacuación no debes llevar el equipaje de mano. Por favor, revisa la tarjeta sobre seguridad a bordo, que se encuentra señalada en el bolsillo del asiento del avión. Los dispositivos electrónicos podrán seguir utilizándose siempre y cuando estén en un avión. Los dispositivos más grandes como ordenadores deberán estar apagados y asegurados. Muchas gracias. La tarjeta está estroviven en la ciudad de la Universidad de Barcelona. Los dispositivos electrónicos están adecuados. As long as they are in their framework, the electric electric devices must be switched off and started now. Thank you. As long as you can see, you can use electronic devices whenever they are in mode. The devices of the most large area will be closed and closed. Thank you very much. Gracias por ver el video Entweder will der jetzt vor dem Meer fliegen oder wir müssen vielleicht nochmal so ein paar Runden drehen und abwarten